3, 4 10 guayabas Yo utilicé guayabas en almíbar Porque las guayabas que venden aquí son muy verdes No sirven para el ponche Y pueden endulzar con azúcar o piloncillo al gusto Yo voy a utilizar piloncillo porque le va a dar un poco de sabor Y además también le va a dar color Pueden combinar los dos si gustan Vamos a comenzar por poner una olla al fuego Yo agregué 6 litros de agua Y una vez que esté caliente voy a agregar los tejocotes junto con la caña Voy a dejarlo hervir por 15 minutos Pasando los 15 minutos voy a agregar la canela Las ciruelas pasas El piloncillo o azúcar El tamarindo y la jamaica Van a endulzar al gusto Pueden combinar el piloncillo y azúcar Yo en total utilicé dos barras de piloncillo Así que vamos a dejar esto al fuego por unos 30 minutos aproximadamente O hasta que los tejocotes queden suaves Una vez que los tejocotes hayan estado listos Voy a agregar las guayabas y la manzana Y voy a dejar por unos 10 minutos más Y bueno así de sencillo hicimos la tradicional bebida De punche navideño Así que espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video 3, 4